La Navidad premiada está aquí en directo, todo nuestro inventario está con hasta mil dólares de descuento. No, 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 hasta dos mil dólares. Así es, ¿verdad? Encontra el carro con la Tegue y usted puede ganar hasta dos mil dólares de descuento. Y no hay desempate, exploteó, ganó. ¿Está esperando qué? Venga para directo. ¡Suscríbete al canal!